Eres esa hermosa flor La que cupido ha flechado La flor que siempre soñé alimentar a mi lado Eres flor maravillosa Siempre cuidaré de ti Eres bella, eres mi todo Escribo canciones de amor antes de dormir Pero dime urgente si seré tu dueño Mi preta, mi flor, por la que siempre sueño Tú eres mi flor preferida Te amaré toda la vida Nunca te marchites mi amor Porque yo no sé qué sería de mí Sin ti yo no sé Sin ti yo no sé Que sería de mí Vega López Para ti Flor maravillosa y tierna Siempre cuidaré de ti Eres bella, eres mi todo Escribo canciones de amor antes de dormir Pero dime urgente si seré tu dueño Mi prenda, mi flor, por la que siempre sueño Eres mi flor preferida Te amaré toda la vida Nunca te marchites mi amor Porque yo no sé qué sería de mí Sin ti yo no sé Sin ti yo no sé ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Fernando Pérez Para ti Tú eres mi flor preferida Te amaré toda la vida Nunca te marchites mi amor Porque yo no sé Qué sería de mí Sin ti yo no sé Sin ti yo no sé Qué sería de mí Sin ti yo no sé Qué sería de mí ¡Gracias!